Hoy estaba viendo una historia tuya que me llamó la atención y ahorita que mencionaste lo del HDHT, ¿qué onda ahí con la salud mental y todo ese rollo? ¿Has estado viendo terapia? Fíjate que sí vos, la verdad es que... ¿Qué haces para darte cariñito? Cabal, cabal, cabal. Este, la verdad vos que... creo que siempre es una persona como problemática, ya sabes. ¿Vos? Ajá, cabal, así como... no es que sea una persona que te vaya a causar problemas, ¿me entiendes? Sino que yo personalmente soy como muy troubled inside, ya sabes, con muchas variaciones emocionales, tenía poco reconocimiento de mis emociones y todo, y te digo, hoy tal vez lo estoy hablando como todavía soñando querer estar donde quiero estar, yo sé que todavía no estoy ahí, pero tal vez como también es saludable reconocer que un viaje ya de cinco meses de estarle metiendo candela a la terapia, pues, puta, ya tiene que hacer, ya simboliza algo, ¿va vos? Sí, entonces inicié el tema de terapia, también porque tenía que hacer justo con mis alrededores, ¿va vos? Ajá. Y todo inició como queriendo entender por qué actuaba de cierta manera, aunque yo no quería actuar de cierta manera, como que si era incontrolable ciertas actitudes o qué sé yo, ya sabes, todo es controlable, todo tiene, eh, nada, tiene una justificación, vos no puedes decir, ah, puta, es que hice tal cosa porque tengo, eh, ADHD, ¿va? O sea, eso, eso, eso es mulado, o sea, tenés ADHD, entonces, busca herramientas si no te funcionan, busca psiquiatra, si no te funciona, proba otra medicación, o sea, me explico, o sea, llegar al asunto, llegar al final de esto, ¿me entiendes? Es paja decir, es que así soy yo, o ese es ser muy egoísta, siento yo, y siento que la mayoría de nosotros antes de iniciar con el tema de terapia, somos así de egoístas, decir, es que así soy yo, pero también hay una noción ahí social donde no es, donde las emociones siempre están reprimidas, ya sabes, creo que hay un capitalismo emocional que sí nos gobierna un cacho. Vergo, diría. Un vergo, pero regresando a la pregunta, pues, eh, nada, llevo cinco meses, eh, otra vez inspirados por Tepa, la verdad, a que, a que lleva un buen rato haciendo yoga y meditación y esas mierdas, y iniciamos juntos a, a ir a la terapia, eh, ¿van juntos o cada quien? Cada quien por su lado, vamos, eh, hemos, nos hemos tirado nuestros, nuestros, nuestros tirones de terapia parejas, si, si tienen parejas, háganlo, es la mera verga, tengo un amigo, es la única persona que conozco que me dijo, ah, yo voy a terapia parejas y la verdad es que no tenemos vergueo, solo, solo vamos porque es talega, ya sabes, imagínate ir a terapia antes de tener un problema, o sea, que, que eso, eso es como, como cosas que haría Ken Reeves, ya sabes, esas cosas son, son actitudes de deidad, ya sabes, entonces imagínate, eh, yo tengo un historial de que a los 11 años me habían diagnosticado la primera vez con, con ADHD, problemas de inseguridad y mierdas así, que iban, que iban solapadas por un, como por un alter ego, realmente, yo, yo era en el colegio, era un, era súper bully, era así, eh, como que, era bully, pero así como que me daba bien con todo el mundo, pero chingaba la mara, así cerote, ¿verdad? Entonces era como que, como que el patoito talea ahí, que como chinga, o sea, o sea, o eso es lo que yo quería pensar, es lo que yo quería pensar, o sea, si algún compañero al colegio ve esto, por favor, rectifíqueme, eh, entonces, me, me, me dan ese diagnóstico, y, y mis viejos, pues, no es como que me llevaron a terapia, o solo como que lleva, me llevaron una vez para que el psicólogo, pues, firmara, que vayas tú, ahí sí, en el cole, te dejes de estar chingando, ¿va? Porque siento yo que, realmente, esa generación solo no le pone valor a la salud mental, ¿vamos? Sí, empezamos. Y, puta, hace poco, revisando mis expedientes, así, de, de, de colegio y todo, y la papelería, de lo que te conté, que, que, que estamos ahí procesando, eh, encontré esa mierda, que es de los once años, y todo, y, puta, me, me, me pegó, cerote, así, como, ah, la verga, no puedo creerlo, y lo hablé con mi psicóloga y todo, y cabal me dijo, mira, ya, ya llevaba ratos queriendo hacer esto, pero va a aprovechar ahí el, el momento, y, pues, clínicamente, te digo que tenés ADHD, sí lo padeces, y, puta, tenés tus funciones ejecutivas, dale ya, ¿verdad? Así, o sea, eh, entonces, básicamente, las funciones ejecutivas son las, son, son, esas cualidades o aptitudes que tenés para ser un adulto funcional, ¿cierto? Para tomar decisiones, para ser puntual, para ser organizado, para, o sea, ponete el hecho de que me haya costado cuadrar con vos la fecha de acá, es porque sí manejo un horario, una agenda virtual y una agenda escrita, entonces, no puedo solo decir, ah, si me voy a caer el viernes, y el viernes ver qué puta, o sea, si te digo, voy a caer el viernes, porque ya sé desde el lunes de que el viernes tengo disponible para vos ese día, ¿ya sabes? Es parte de tus herramientas, es parte de esas herramientas, si no se me va toda la mierda, o sea, en el cuarto de la parte de la cama, tenemos un calendario con todo escrito lo que hay que hacer todos los días, ¿me entiendes? Un, un horario establecido como si fuera colegio, ¿ya sabes? Y eso es lo que a mí personalmente siento que ahorita me convirtió en un adulto funcional, ¿ya sabes? Ahorita tengo, la siguiente semana, creo que es como que el siguiente paso de la terapia, que ya paso evaluación para ver qué medicamento voy a tomar, ¿ya sabes? Para bajarle al ruido de la cabeza, ¿va vos? Entonces, a ver qué putas, la verdad es que soy demasiado impulsivo y eso me trae como consecuencias en varios aspectos de mi vida y puta, llegué a un punto donde dije, no puedo controlarlo, o sea, le estoy metiendo súper huevos con todo y no puedo controlarlo, entonces, este... Es que estás ciego prácticamente, o sea, no sabes cómo atacarlo. En ese aspecto, exacto, ajá, entonces, y ya la psicóloga me ha dicho, mira, investigué el ADHD, que la gran puta, y tengo una mía en común con Tefa, que va a la misma psicóloga, y cada paso por, por, por eso, ella no tenía el ADHD, era más como ansiedad, pero me recomendó mirarte, yo ya fui a ese psiquiatra, y me dejó mi medicación, mi medicamento, y puta, buenísimo, así me estaba yendo re bien, es cierto, cada cerebro, cada persona es diferente, puede que funcione o no, pero no es lo mismo decir, llevo tres meses ya en, en la medicación intentándolo, y me está funcionando, a decir, puta, no lo puedo controlar y no sé qué hacer, vamos, entonces, ya por fin estoy emocionado de que el lunes es mi, mi cita. ¿Y por qué se tarda tanto en, en darte medicamentos? Primero es como... Ah, no, porque ahorita es mi primera cita, o sea, ahorita es mi primera cita, o sea, ajá, o sea, me dijeron los medicamentos hace como un mes, tres semanas, y fue el tiempo que yo me tomé en investigar, en pensar, y en tomar la decisión este fin de semana, que dije así como, puta, no, ya es tú, ya, ya tope. Sí, pero por lo menos ahorita sí, con, con la terapia que has estado haciendo, si has, te has llenado de herramientas, y más o menos Sí, he progresado un, he progresado un montón, pues, así, siento que, siento que me falta, vos, porque el, 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 el estrés es el día cotidiano, el día a día, eh, la gente con la que convivís el día a día es la que, la que, la, la que vive eso, la que sufre tu terapia, la que sufre todo lo que haces, y muchas veces no, no, no les toca, o no deberían por qué sufrirlo, pero voluntariamente están ahí también, pues, va, eh, entonces ya un punto donde uno también dice así como, puta, ya no quiero estar así como de hostil, entonces necesito hacer algo, ¿vaos? Eh, entonces, pero, pero mira, vos, yo pienso, y ahí sí, como que se lo dejo a todo mundo, cuando tu, tu preocupación, esa mierda que ya te tiene así como, como, a la verga, así, que chingo, ¿va? Así como, soy yo el del problema, ¿va? Cuando pasas de decir, soy yo el del problema, a decir, va, ¿qué voy a hacer? Y empezas a ejecutar eso, eso que vas a hacer, eh, ya, ya cambia de ser solo una excusa, ¿va? O sea, así como de, puta, es que soy un gran dolor de huevos, es que soy, que, porque uno dice así como, a la verga, es un dolor de huevos, ah, soy un mula, hombre, pero, o sea, a mí no te sirve de nada, te sirve de decir, bueno, estoy haciendo esto, pero no sé por qué, o sea, no estoy logrando controlar, o sea, empezar a buscar ayuda, vamos, empezar a investigar un cacho, ¿va? Sí, es importante buscar ayuda, ¿sabes? Si no, o sea, realmente solo no puedes, porque muchas veces, aunque te derrotes, aunque toques fondo, aunque hagas lo que hagas, o sea, siempre vas a recaer en los mismos patrones si no buscas ayuda, pues, porque no sabes otro camino. Cabal, y la sociedad tiene una manera de salir de los problemas bien estúpidos, pues, o sea. No haciéndoles frente. No haciéndoles frente, cabal. Yo voy a salir a guarear hoy, qué pisados, o, o echarle la culpa a la mara, ¿va vos? Hay que ser muy como, y no es como que me quiera sonar como que ya tengo la respuesta a la gran puta, al contrario, estoy como que exponiendo mis herramientas para ver si a mí sí me funcionan en algún momento, ¿va vos? Pero hay que tener los ojos abiertos, hay que decir hasta dónde estoy siendo justo y dónde ya no estoy siendo justo, dónde puedo, dónde no puedo, ya sabes.